diputación acerca diversos actos culturales al alto palancia la diputación de castellón ha diseñado una agenda cultural provincial 2020 que contemplará medio centenar de eventos para conseguir que la cultura llegue a todos los rincones de la provincia tal y como ha destacado la diputada delegada del área ruth sand música teatros y juegos serán los principales argumentos de los 48 actos que ya han comenzado a acercarse a algunos municipios y que se prolongarán hasta finales de año ruth sand en ese sentido ha recalcado que es un programa que va dirigido a todas las edades con el que queremos potenciar y acercar la cultura como fuente de riqueza para las ocho comarcas de nuestra provincia señala la diputada provincial de esta manera podremos escuchar música barroca en viver el 26 de septiembre espectáculo de marionetas en caudiel los días 13 y 14 de agosto salsa teatre actuará en sote ferrer el 13 de agosto la troupe malabó llegará a altura el 25 de julio el dolce festival en almeríjar el 9 de agosto y un monte de jox en de la ciudad 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 de la